¿Qué es la entrevista laboral? Y para ello vamos a dar una bienvenida con fuerte aplauso a la señorita Valery Verderger, asistente de selección. Gracias chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Valeria, estoy en el área de selección. Yo en Incafarma ya tengo más de un año viendo todo lo que es el área de selección, lo que es reclutamiento. Más o menos ustedes ya conocen Incafarma, la mayoría nos ha ido a visitar al stand y los que no han tenido la oportunidad los invitamos en el resto del día para que nos puedan visitar. En realidad Incafarma no solamente ve todo lo que es el área comercial, que es ventas, que ustedes ya lo conocen, ya han visto el comercial, seguro Incafarma, precios bajos. Y que están los químicos, los técnicos, sino también vemos el área administrativa, que eso es básicamente lo que ustedes quieren escuchar. Justamente yo en Incafarma vengo viendo todos los puestos administrativos, ya que pueden ser el área logística, puede ser marketing, puede ser producción, puede ser sistemas, etc. Entonces justamente yo hoy día lo que les he venido a hablar es un poquito sobre las entrevistas laborales. Yo quisiera que iniciemos primero hablando un poquito de Incafarma. A ver, un poquito de Incafarma les voy a comentar. Incafarma, me imagino que muchos de ustedes piensan que es chileno, ¿no es cierto? A ver, ¿quién piensa que Incafarma es chileno? Levante la mano. Todos piensan que Incafarma es chileno. Bueno, les cuento chicos que Incafarma ya no es chileno hace muchos años. Incafarma fue comprada por Intercorp, Intercorp es la empresa del grupo Interbank, de Carlos Rodríguez Pastor, que no solamente está Incafarma en este grupo, sino está también Cineplanet, Oexle, Plaza Bea, Vivanda, está también Papayons, y hay millones de empresas más, somos 27 en realidad dentro del grupo Intercorp, que es una empresa totalmente peruana. Nosotros tenemos más de 11.000 colaboradores. Imagínense, estamos en todo el Perú. Bueno, ustedes alguna vez han escuchado, por ejemplo, de Nauta, ¿alguien conoce Nauta o ha escuchado? Bueno, Nauta es un pueblo en la selva, que en realidad para poder llegar a este pueblo no hay todavía la modernidad después de poder ir en carro, no hay una carretera, sino que el transporte para llegar es a través del río. Por ejemplo, nosotros tenemos un Incafarma ahí, en ese pueblito. Entonces, imagínense ustedes, que ya ven toda la parte más técnica, todo el área logística, todo el área de marketing, sistemas, todo lo que interviene para que estos productos lleguen a estas poblaciones en Nauta. Entonces, imagínense el reto que tienen toda la gente en Incafarma. Y no solamente eso, sino nosotros no nos basta con llevar el producto y ya, pues venderlo y eso es todo. Sino lo que nosotros queremos es darle un valor agregado, es darles al cliente la calidez. Entonces, nosotros tratamos de ser lo más amigable y los más cálidos al momento de tener la atención. Y bueno, un poquito hablándoles ahora sobre el tema que hemos venido a conversar ahora, que son entrevistas laborales. ¿Alguno de ustedes ya ha pasado por alguna entrevista? ¿Sí? ¿No? ¿Tú nunca has pasado por una entrevista hasta ahora? ¿Nunca? ¿Y algunos quiénes han pasado por una entrevista? La mayoría, varios, ¿no es cierto? Levante la mano, pues chicos, no sean tímidos. Ya, casi todos han pasado por una entrevista. Yo también he pasado, cuando ingresé a Incafarma también me entrevistaron. ¿Y cómo se sintieron en la entrevista? ¿Cómo se sienten? Súper nerviosos, ¿verdad? Hay algunos que están más relajados, otros que están un poco más nerviosos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos sobre este tema para que estemos preparados. Cuando se venga la entrevista, poder afrontarla y poder saber manejar y tener ciertos tips. Primero les voy a comentar un poquito. La entrevista. En realidad, ustedes muchos dicen, ¿para qué hacemos el dibujo? El típico dibujo. Ya, le voy a poner suelo y con eso ya pues no soy inestable. O por ahí busco en internet, porque ya yo también he escuchado muchos chicos que buscan cómo hacer el dibujo. Entonces, ahí se bajan en internet a hacerle el piso, las orejas, el pelo. Pero yo les digo una cosa. Yo que soy psicóloga, tengo bastante tiempo ya en el área organizacional. La verdad es que eso es mentira. Nosotros no nos enfocamos netamente en si le dibujaste el piso o si le dibujaste las orejas. Sino que vemos otro tipo de aspectos. Y en realidad el dibujo no es lo que más nos importa. Sino las entrevistas. ¿Por qué? Porque gracias a una entrevista nosotros vamos a poder ver cómo ustedes se van a desenvolver a lo largo del periodo que ustedes ingresan a trabajar con nosotros. Estas entrevistas están estructuradas de cierta manera en que nosotros vamos a poder ver las competencias que tienen ustedes. No la parte técnica, porque probablemente, por ejemplo, los que van al área de sistemas, probablemente el jefe de sistemas los evalúe de manera técnica. Porque por ahí yo soy psicóloga y si me preguntan algo de sistemas probablemente no lo sepa. Pero nosotros vamos a ver otro tipo de competencias. Por ejemplo, el liderazgo, por ejemplo, la comunicación asertiva, por ejemplo, el trabajo en equipo. Todos ese tipo de competencias que son muy importantes. Y esas entrevistas nos van a ayudar a nosotros, el área de recursos humanos o gestión humana, que en Incaforma se llama así, poder detectar a aquellas personas que tengan estas competencias. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cada empresa tiene ciertas competencias que se llaman las competencias transversales. ¿Qué quiere decir? Que hasta la persona que está en limpieza, hasta el gerente general, las tiene que tener. Todas esas competencias. Entonces nosotros en Recursos Humanos buscamos que las personas que ingresen a trabajar con nosotros tengan estas competencias. Por ejemplo, a ver, si yo les hablo de calidez, cuando yo atiendo a un cliente, ¿qué creen que esta persona que ingresa en Incaforma debería tener? A ver, ¿quién se le ocurre? Una persona que ingresa en Incaforma, ¿qué debería tener sí o sí? ¿Cómo? No escucho, pues más fuerte, chicos. Ustedes hablan bien fuerte, yo los he escuchado ahí, ¿cómo se matan de risa afuera? Los valores. Y dentro de los valores, como dices tú, está también la orientación al cliente. Si yo no tengo orientación al cliente, ¿qué hago en Incaforma? Mejor me voy a otra empresa donde la verdad es que el cliente no sea muy importante. Entonces, ese tipo de competencias, por ejemplo, como también dices, los valores que están dentro de, no sé, pues la honestidad, ese tipo de cosas, son muy importantes. Entonces, ¿sí? A través de la entrevista, como yo les comentaba, puedo obtener, ver si este candidato es el adecuado para el puesto. Puedo ver sus habilidades y las competencias que este candidato va a tener, si realmente es lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo, un chico para el área, pues, no sé, de marketing, por ahí a alguno le interesa el área comercial. Imagínense a un chico en el área comercial, que sea mudo, que no hable, que sea tímido. Imagínense ustedes, o sea, no va a ser una persona idónea para esa posición. Probablemente para un puesto donde no necesite ser tan marketero, tan comercial, le vaya bien, pero no para un área que sea netamente comercial. Por ejemplo, alguno que haya tenido experiencia con manejo con proveedores, tiene que ser alguien que tenga buen nivel de negociación, buen nivel de comunicación, y eso es importante para esa posición. Y también nosotros tenemos que ver cuáles son los puntos débiles, porque, claro, acá todos tenemos debilidades. O sea, ¿quién me diga que no tiene ni una debilidad? Eso es totalmente mentira. Entonces, nosotros también vamos a detectar cuáles son esos puntos flacos que tiene cada uno, que los pueden ver si es que va a ser algo beneficioso para el puesto en el que ustedes van a ingresar. Bueno, esto acá no voy a ahondar mucho, porque realmente no es muy relevante, pero más o menos para que ustedes tengan una idea. En realidad, estos son los tipos de entrevistas, que es la entrevista directa cuando está el psicólogo o el entrevistador directamente con el candidato y simplemente le hace preguntas directas a lo que quiere llegar. Las entrevistas mixtas, que es una mezcla de la entrevista libre y la entrevista directa, ya que tiene preguntas libres o como que las cosas van fluyendo, como se dice. Es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? José, miras como que, José, ¿y qué tal te va? No sé, pues, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hermanos? ¿Y cómo decidiste estudiar la carrera? Un poco más libre. En cambio, la mixta es una mezcla de los dos, ¿no? Como que son preguntas más libres, pero también un poco más directas a lo que tú quieres encontrar. Yo particularmente utilizo las mixtas porque me gusta mucho generar la empatía con las personas que ingresan, porque es súper importante tener el reporte y llevarte bien con el candidato. Y, bueno, también las preguntas directas porque a veces es lo que uno quiere encontrar exactamente, ¿no? Entrevistas grupales, que a veces nosotros hacemos dinámicas, ¿no? Y yo, por ejemplo, normalmente las dinámicas que tengo son de 20 personas, 15 personas. Y hacemos ciertas dinámicas para ver algunas competencias, como por ejemplo comunicación asertiva, trabajo en equipo. Y yo les cuento una vez lo que me pasó. Aunque uno no lo crea, estaba yo en una dinámica viendo todo lo que es comunicación asertiva sobre un caso, ¿no? Estaban en un grupo, ahí tres chicos, me acuerdo. Y uno de estos chicos no estaba a favor de la idea que el otro estaba proponiendo, ¿no? Porque cada uno, digamos, mantiene su idea y uno tiene que argumentar siempre en lo que uno cree, ¿no? Entonces, este chico no estaba de acuerdo y este chico se para y le tiró el lápiz. Así, en una entrevista de trabajo le tiró el lápiz. ¿Sabes qué? Tú no sabes nada y que no sé qué. Y le empezó a gritar. Entonces, imagínense ustedes, obviamente yo tenía que mantenerme bastante neutral, pero me sorprendió porque uno dice, si en una entrevista que uno trata de ser muy cuidadoso, te pones así, imagínense en el trabajo, ¿será para que le pegue a su jefe, le pegue a la gente? Entonces, no hay forma. Entonces, ahí nomás ya fue descalificado. Entonces, uno puede decir a veces, ay, pero eso de para qué sirve. Pero aunque no crean ese tipo de dinámicas, a veces saca esa parte negativa y hasta partes positivas de uno mismo y nos ayuda a encontrar ese tipo de competencias. Y bueno, las entrevistas de panel que ya son un candidato y ahí tienen muchos evaluadores. Por ejemplo, eso ya es más con algún puesto más senior, como analista senior, o jefes, o coordinadores, que está el gerente, está el jefe y está el analista. Entonces, ahí son tres evaluadores y una sola persona. Ahí sí los nervios de los pobres candidatos, yo a veces los veo. Como les decía, yo particularmente trato de que ellos se sientan súper cómodos, pero a veces es inevitable estar en una entrevista a ponerte nervioso. Entonces, sí hay que también ser bastante seguro cuando nos toquen ese tipo de entrevistas. Y bueno, las preguntas, las que son directas al punto, las que son indirectas, que a veces uno se va por las ramas y obtienes información. Las preguntas cerradas, que es decir, no, no sé, pues, ¿y te gusta trabajar en equipo? Esa es una pregunta cerrada. Y una pregunta abierta es, ¿tú prefieres? ¿Cómo prefieres el tipo de trabajo? ¿Cómo prefieres tener un ambiente laboral? Es un poco más abierta que, en realidad, te permite a ti como entrevistador conocer un poquito más a tu candidato, porque normalmente suelen explayarse un poquito más. Entonces, yo también prefiero las preguntas abiertas, porque a mí me gusta conversar bastante, me gusta hablar un montón. Entonces, a veces me demoro bastante con mis candidatos, pero yo considero que eso es importante para poder entender bien cómo es la persona, porque definitivamente en 40 minutos no vas a saber cómo es una persona al 100%. Pero sí te da una idea de si esta persona podría funcionar o no en el equipo. Entonces, ¿qué cosas es lo que ustedes necesitan saber? Ya, Valeria, ok, ya me dijiste que es una entrevista, ya más o menos vamos entendiendo por qué hacen tantas entrevistas, pero yo quisiera que me des algunos tips, algunas preparaciones. Yo quiero estar preparado para el día de mi entrevista, sentarme y no fallar. Antes que nada, yo quisiera comentarles también algo que es muy importante. A veces pasa que hay chicos que no quedan seleccionados y ¿qué piensan? A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? Clinton. Clinton. Si, por ejemplo, tú vas a una entrevista y no te llaman para la siguiente fase, ¿qué pensarías? ¿Por qué no te llamaron? Claro, a veces uno piensa, es que no soy bueno, es que no, seguro no la hice. Ajá, exacto. Pero yo quiero que tenga una cosa clara. A veces uno no queda seleccionado no porque no la hiciste o porque no seas bueno. A veces es porque eres demasiado bueno para ese puesto. A veces estás sobrecalificado. Ríanse ustedes, pero es verdad. Imagínense, a ver, yo les digo una cosa. Imagínense para una posición en la que ustedes quieren, por ejemplo, ya ustedes han tenido bastante experiencia. Tú quieres, a ver, ya tener gente a tu cargo porque hay gente que ya empieza a desarrollarse y tener gente a su cargo. Y tú postulas para una posición que no tienes gente a tu cargo. Una posición que es mucho más operativa y que probablemente tú hayas visto cosas más de análisis. ¿Tú crees que te vas a aburrir en esa posición o te vas a quedar? Te vas a aburrir y te vas a los dos meses. Y a mí, como evaluadora, si te vas a los dos meses, me cortan el cuello. Entonces, no me voy a arriesgar a meter a alguien que se pueda aburrir en una posición porque ya está muy senior, porque ya está muy avanzado para ese puesto. Y tal vez busque a alguien con menos experiencia. Entonces, no siempre cuando no queden seleccionados es porque, ay, no la hice, porque no sea bueno. Sino porque a veces han postulado a un puesto que no va a su perfil. Que ustedes tal vez están muy senior y no, este puesto es para algo un poco más junior. Entonces, a veces, a mí me ha pasado, yo he entrevistado chicos buenísimos y me daba pena porque yo decía, pero es que este chico es muy bueno, pero es que este puesto se va a aburrir, se va a quemar y se va a ir a los dos meses. Otra cosa, a veces tenemos a chicos muy buenos y los jefes son, pero, fregados. Tenemos jefes que son cuadriculados y yo digo, no, pues este chico con este jefe no se va a llevar bien. Entonces, no puede quedar seleccionado. Tengo que seleccionar a alguien que sea un poquito más, no sé, pues más sumiso, un poco más blando para que se adapte este jefe. Entonces, también hay una serie de factores. No solamente es que si va o no va, sino hay una serie de factores que nosotros, los entrevistadores, evaluamos para ver si esta persona es idónea al puesto. No basta con que le caigas bien al evaluado, sino que es todo un círculo de cosas. Ahora, también hay que ingresar un referido, hay que ingresar un esto, en otro, pero la mayoría de veces están bien porque uno no postula a la adecuada posición, a la adecuada posición que uno debe tener. Entonces, bueno, continuamos. Les decía, la preparación, el autoanálisis. Una pregunta que yo suelo hacer es que me digan sus fortalezas y sus debilidades. Obviamente, nadie me va a decir, si alguno es acá tardón y siempre llega tarde, no me va a decir, pues sí, soy dormilón, la verdad es que soy flojo y llego tarde. O sea, no creo que nadie me diga eso en una entrevista, por lo menos no me ha pasado. Pero nadie lo va a decir. Pues siempre uno trata de decir el lado menos malo, ¿no? Soy perfeccionista. ¿Cuántos perfeccionistas yo he entrevistado? Millones. Todos me dicen que soy perfeccionista. Otra que me dicen, ay, a veces es que soy muy comelón. Alguien me ha dicho eso. Soy muy tragón, soy muy flojo, me gusta dormir, X cosas. Está bien. O sea, yo entiendo que nadie me va a decir la verdad al 100%, pero lo que nosotros evaluamos no es tanto el contenido de lo que me vaya a decir, sino la forma. Obviamente, nosotros también nos damos cuenta cuando mienten. Entonces, es importante hacer este autoanálisis para reconocer mis fortalezas, porque también tengo que saber en qué soy bueno. Si yo soy una persona súper organizada, entonces voy a decir, bueno, sí, soy organizada. Pero también hay que saber detectar aquellas cosas en las que no somos buenos y aprender a decirlas, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen como debilidad, por ejemplo, no sé, pues ser un poco tardones, le podrían maquillarlo de una manera más bonita y decir, bueno, es que a veces me cuesta un poquito medir los tiempos y todo. O sea, lo ideal es que seamos honestos, digamos lo que somos, pero tratemos de hacerlo de una manera adecuada también y evitar mentir. Porque, como les digo, nosotros nos damos cuenta. Y lo que yo a veces hago es, de lo que me dicen, tratar de voltearlo y al final terminan diciéndome la verdad, y una verdad a veces un poco dura, que al final les va a jugar en contra. Entonces, sí les sugiero que antes de ir a una entrevista, sea un autoanálisis, pero uno de verdad, pues no digan soy responsable y que a veces son un poco flojos, sino que vean realmente en qué son buenos. Todos tienen cosas buenas. Entonces, esas cosas buenas, ustedes díganlas. Y también las cosas en las que probablemente estén fallando un poquito, si ustedes dicen en una entrevista, mira, ¿sabes qué? Soy un poco impuntual, pero ¿sabes qué? Tengo un reloj acá y el de mi celular y tengo alarmas y todo eso. Es que, ok, soy impuntual, pero estoy trabajando en eso. Y eso nosotros lo valoramos muchísimo. Porque estás siendo honesto y porque estás trabajando en tu debilidad. El que conoce sus debilidades puede trabajar en ellas. Pero si yo agarro y digo en mi entrevista, no, la verdad es que no tengo debilidades. O si yo digo en mi entrevista, ay, la verdad es que nunca había pensado en eso. Entonces, no sabría qué decirte. Es que nunca, si no sabes qué debilidad tienes, ¿cómo vas a trabajar en eso? Entonces, ahí ya es un punto en contra. Entonces, es importante el autoanálisis. La información de la empresa. Ustedes a la empresa que vayan, siempre tienen que informarse sobre esa empresa. Me ha pasado a veces chicos en los que yo he entrevistado y les digo, ¿qué conoces de Incafarma? Y me dicen, bueno, que tienen los precios más bajos. O sea, ok, eso también lo sabe mi sobrina que tiene 5 años porque ve la tele, pero yo quiero algo más. O sea, dame un valor agregado a lo que me estás diciendo. Dime, entra a internet, ahí en internet dice, ok, somos 800 boticas, más de 11.000 colaboradores, estamos a nivel nacional, pertenecemos a Intercorp. O sea, son cosas básicas, pero es importante que ustedes las sepan. Y a toda empresa que vayan, averigüen siempre de dónde viene la empresa. Y si no les pregunta la evaluadora, la psicóloga, ustedes mencionenlo. Sí, mira, porque probablemente les digan algo como que, ¿y por qué te animas a postular con nosotros? Entonces, ustedes siempre, ah, bueno, la verdad es que averigüe sobre tu empresa y me gustó que tengan esto, esto, esto y esto, así que por eso me animé a postular. Entonces, ok, la chica va a decir, asú, qué bueno, ¿por qué? Porque averigüe sobre nosotros, porque tiene una expectativa al futuro y eso hace que nosotros como empresa digamos, ok, este chico se quiere quedar aquí, este chico quiere explotar todo lo que tiene en mi empresa, entonces yo lo voy a contratar. Entonces, es una sugerencia, siempre averigüen todo sobre la empresa, para que no los agarren en frío. Información sobre el puesto ofertado. A veces me ha pasado que yo llego y estamos en entrevista y les digo también, ¿no? Bueno, ¿y qué los animó? Y los chicos no saben ni a qué posición han venido. Y me digo, sí, la verdad es que no me acordaba el nombre, de qué puesto era. Entonces, es como que yo digo, oye, Dios mío, o sea, te mandé el correo y la verdad es que ni siquiera averiguaste. Entonces, y ahí ya demuestra poco interés y también es punto sin contra. Entonces, averigüen sobre el puesto. Normalmente las publicaciones que se hacen en las páginas, como las del Senati, también se hacen en las bolsas ya comunes, ahí está la descripción del puesto. Están las funciones, los beneficios. Averigüen ustedes, lean ustedes sobre las funciones y las dudas apúntenlas. Vayan, cuando lleguen les dicen a la chica, mira, tengo una duda, ¿esto qué significa? Y el horario es así y estamos ubicados acá y tal cosa. Averigüen, pregunten, porque eso también demuestra interés y los evaluadores en realidad valoramos mucho este interés que le ponen cuando los candidatos hacen este tipo de preguntas. Y bueno, el entrenamiento en habilidades de comunicación. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta de que la parte no verbal vale mucho más que la parte verbal. Nos va a importar mucho más lo que dicen ustedes corporalmente con su lenguaje no verbal que lo que nos dicen ustedes con su lenguaje verbal. Imagínense a alguien que se pare al frente y me diga sí, pues yo soy muy sociable y me hable así, como que se está muriendo. O sea, ¿qué sociable? ¿qué comunicador? O sea, jamás. Entonces, yo obviamente no le voy a creer a lo que me diga. Entonces, si ustedes se consideran una persona con un buen nivel de comunicación, díganlo seguros. Párense al frente, seguros. Tengan el contacto visual. No pierdan eso, que es muy importante el contacto visual. Si alguno de ustedes considera que tiene ciertos problemas para hablar en público o ciertos problemas de comunicación o por ahí se ponen muy nerviosos, es válido. Todos nos ha pasado que nos hemos puesto nerviosos. Hay cursos para el tema de oratoria. Hay cursos para poder mejorar el estrés, mejorar su nivel de comunicación. Métanse en esos cursos. Aprendan a trabajar sobre sus debilidades. Y si esta es una de ellas, aprendan a trabajar en ella. Para cuando estén parados en una entrevista, digan, sí, ok, tengo buen nivel de comunicación. Yo puedo hablar con el chico que está acá, mi compañero, como puedo hablar con el gerente general. Y no me da roche hacerlo. Porque ustedes, si están seguros de que son buenos, porque evidentemente si salen de un instituto como Senati, que no es cualquiera, van a estar seguros de lo que saben. Entonces, nosotros en Incafarme en realidad tenemos muchos chicos de Senati y son muy buenos los colaboradores que tenemos. O sea, y muchos de ellos han ascendido porque algunos ingresan como practicantes y han terminado siendo ya asistentes. Algunos ya han pasado como analistas porque ya tienen mucho más tiempo. Entonces, siéntanse seguros de lo que saben, de dónde han estudiado, de la carta de presentación que ya tienen de por sí ser egresados o estudiantes de un instituto tan prestigioso. Y eso es muy importante que lo sepan y lo valoren al momento de estar en una entrevista. Bueno, chicos, eso es básicamente yo lo que les quería comentar. Me gustaría yo poder ayudarlos al momento de hacer entrevista. Mira, como una sugerencia muy general, la tema de la vestimenta también es importante. Algunos van a sus entrevistas en jean. Otros van a entrevistas. Yo he visto chicos con buzo. Una vez me vino un chico, como vale su pichanga, igualito. Y ego, obviamente a mí casi me usó Poncio cuando lo vi. O sea, ni siquiera lo escuché y ahí nomás lo saqué. O sea, jamás. Eso ya demuestra el poco interés que tienes. Entonces, ustedes vayan bien vestidos. O sea, no es necesario pensar y voy bien y voy mal. No, vayan en ternos. Yo sé que a los hombres por ahí les molesta un poco ir en ternos. Pero pónganse su corbata por ese rato, bien vestidos, bien peinados y vayan bien presentables. Desde los pies a la cabeza. Porque las evaluadores y sobre todo las mujeres que somos tan fijonas, les vamos a ver hasta el zapato. Entonces, tienen que tenerlo limpio. Sí, aso, hasta el zapato. Imagínate. De verdad, no es broma. Entonces, imagínate que yo veo a un chico pero que ha venido con los pies pero que hubiera salido del pantano de Villa. Entonces, no. Es importante el tema. Otra cosa, chicos, y chicas también, las uñas. Con las uñas, por favor, limpias y cortas. También me ha pasado que han venido chicos con las manos cochinas. Y eso no les suma puntos. De verdad, chicos, yo les digo, en serio, de todo corazón, es súper importante el tema de la higiene también. Para que ustedes puedan dar una mejor cara. O sea, ustedes son profesionales. Ok, demuéstrenlo. Uno no basta ser el mejor sino parecerlo. Ahora, sugerencia para las chicas. A las chicas que les gusta estar con su minifalda, escotadas, con el ombligo al aire. Ok, se ven regias. Lindo, me encanta que se vean así. Pero no para una entrevista. Yo he tenido chicas que han venido con un escote al ombligo. Con un... Sí, de verdad. Imagínense. Los chicos de mi área están que se volvían locos. Pero yo, obviamente, no, o sea, jamás, ¿no? Entonces, ¿qué? Ah, tú te quieres venir a mi área. Entonces, con razón. No, mentira. Eso también, chicas. No es necesario enseñar. Por más que el evaluador sea hombre. Porque a veces cuando es hombre las chicas son más vivas y por ahí se ponen el escote y la faldita. Pero en verdad no. O sea, no da buen aspecto porque parece, pues, que necesitaran de eso para poder pasar. Y ustedes son chicas inteligentes. Son buenas chicas, buenas profesionales. No necesitan estar enseñando el escote para poder irles bien a una evaluación. Entonces, es muy importante la vestimenta. Las chicas siempre con... De vestir hay que evitar estar con jean en una evaluación. Pueden ir, pues, con, no sé, pues, un pantalón de vestir o algún pantalón sobrio, negro, blanco. No sé, algo que no se vea muy... Ni muy llamativo, ni tampoco muy... Tampoco negro todo, ¿no? O sea, va a parecer de luto. Pero algo que sí... Que sea más sobrio, ¿no? Una blusa también, este... No sé, pues, una blusa normal. Ustedes saben. O sea, que estén bien peinadas también porque a mí me venían unas con un pelo de loca que parece que se hubieran bajado del taxi y hubiera estado con el pelo afuera. O sea, tampoco es, ¿no? También vienen arregladas. El maquillaje también sobrio. Es importante el maquillaje sobrio. Me refiero a que no venir, pues, con los ojos pero morados y no sé qué. Como si se fueran a ir, pues, a la discoteca. Tampoco. Pero sí bien arregladas. Y, bueno, también los zapatos. Todo es igual. O sea, hay que estar limpios y pulcros de los pies a la cabeza. Porque eso también demuestra que yo tengo interés. Miren, así se las pongo para que eso... Para el tema de la apariencia, súper básico. Si ustedes van a salir con un chico... A ver, tú, imagínate. Que fueras a salir con un chico, el más churro, así, el que te encanta. ¿Qué vas a hacer antes de salir con él? Él te va a ir a recoger a las 7. ¿Qué haces a la 1 de la tarde? El zapato. Otra cosa, aparte del zapato. Sí o no que te pasa... Bañarte, ya. Mínimo. Mínimo se tienen que bañar, ¿no? Imagínense, va a estar... No, pues, tampoco, tampoco. ¿Qué harías tú? A ver, chicos, ¿qué harías? ¿No es cierto que no venirías tu closet una hora diciendo, ¿y ahora qué me pongo? No es cierto. Nos pasa, a mí me pasa. Y los chicos, si van a salir con la chica que les gusta, aparte de bañarse, ¿qué más harían? Por lo menos no se pondrían guapos por ahí que se ponen el mejor polito, ¿no? Ya, el pantalón. Es lo mismo. Es lo mismo, chicos. O sea, hay que tratar de... Al igual, como ustedes cuando salen con la chica por primera vez y quieren dar la mejor apariencia, porque uno, obviamente, en primera instancia, quiere dar la mejor luz, la mejor apariencia, es igual. En la entrevista tú vas a dar tu primera apariencia, tu primera impresión, mejor dicho, va a ser la más importante. Entonces, ustedes tienen que ir bien arreglados también, con su terno. No tengan roche. Si nadie está con terno, ustedes ya tienen un punto más y los demás no. Entonces, vayan con sus ternos, siempre lleven su currículum, tratar de que sea limpio también, porque me han llegado currículums que parece que los hubieran traído, pero sentados encima de la combi. Y yo digo, Dios mío, lo agarro así, porque ya, de verdad, que es sucio. Entonces, eso también, si yo tengo mi CV sucio, imagínense, voy a llegar a todo cochilo. Entonces, también, importante tenerlo en su sobre, bien bonito. Cuando lleguen, no necesariamente lo entreguen en su favor, de todo, pero sí limpio. Eso también es muy importante. Entonces, eso es básicamente el tema de la apariencia física, el tema de ver qué cosas son, qué debilidades tienen para que puedan trabajar en ellas. Como, por ejemplo, el tema de la comunicación. Si algunos son un poco tímidos, hay que trabajar en él, meternos en cursos, capacitaciones, para que nos pueda ayudar a superar este tema del roche, la vergüenza. Si, por ejemplo, algunos son un poco desorganizados, hay que empezar a trabajar en eso también, ¿no? Organizarnos un poquito más para que nos ayuden en el trabajo. Y eso, ver qué debilidades tenemos para trabajar en ellas. Y, bueno, nuestras fortalezas siempre marquetearlas, pues, ¿no? O sea, tampoco sin creerse lo máximo, pero siempre marquetearse y decir, bueno, sí, pues yo soy organizada porque cuando yo estaba en el instituto, a veces estaba en mi trabajo, no sé, pues, tenía un trabajo en la universidad y mis amigos no querían hacer nada, yo era el que hacía todo, entonces yo tenía que estar atrás de ellos. Entonces, ese tipo de ejemplos les van a pedir, que ustedes los van a proporcionar y siempre tratar de rescatar eso, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos buenos y sus puntos malos? Trabajar en ellos. Y van a ver que con esos tips les va a ir súper bien la entrevista. Como yo les comento, ya de por sí tienen una carta de presentación que muy pocas personas la tienen. Están en un instituto reconocido, lamentablemente no todos pueden acceder, no todos pueden tener esa oportunidad. Y ya de por sí eso les da un punto más. Entonces, chicos, espero que les haya servido lo que les he comentado. Si alguien tiene alguna duda o hay algo que quieran saber, me pueden preguntar. Dime. Claro, mira, en realidad es importante. O sea, a lo que me refiero... No, claro, es válido, es válido. O sea, por ejemplo, si es un tema de que en ese momento necesitas ir a una entrevista y no tienes cómo conseguirte un terno, evidentemente te puedes ir con un pantalón. Como, por ejemplo, el que tienes ahora, tus zapatos y una camisa adentro. No, claro, me refiero al tipo, ¿no? Y ya está bien. Bien, ahora, de hecho, si tú tienes un terno en tu casa y lo puedes usar, mucho mejor, ¿no? El tema más que... Porque si me puse la corbata o no, es por el tema de cómo te vas a ver. Te vas a ver formal. Y cuando te ves formal, te ves una persona seria, te ves una persona responsable, te ves una persona interesada. Porque como yo justo les comentaba el ejemplo del chico que me gusta o la chica que te gusta, si tú vas a ver a la chica que te gusta vestido, pero como salió de pichanga, probablemente la chica diga, ay, este de acá no le interesa. Pero si tú no se arreglas, se nota, pues, el interés. Es exactamente lo mismo. Entonces, probablemente, si te pones una camisa, tu pantalón, que se te vea formal, vestido, no creo que eso genere una gran diferencia. Ahora, de hecho, si tienes ahí tu saco y tu corbata, genial, porque eso ya es, de todas maneras, un punto más para ti. Alguien, no sé si tenga alguna duda, algo que les gustaría saber, tal vez algo controversial que hayan escuchado, que quieran aclarar, dime. A veces es un tema de emergencia. Por ejemplo, cuando son prácticas, a veces los chicos salen de clases y tienen que llevar su mochila. Yo, la verdad, no le veo nada de malo. O sea, no creo que eso sea algo negativo. O sea, si tú estás bien vestido y estás con tu mochila porque no tienes dónde dejarla, nadie te va a decir, oye, ya, descalificado porque estás con la mochila. No, no implica. Ahora, si vienes con la mochila arrastrándola, así, como si fuera así de ruedas, ahí sí probablemente. Es más que nada el tema de la actitud. Una cosa es que tú estás con tu terno y llevando tu mochila, no significaría nada. O sea, es básicamente cómo lleves la mochila, el tema de la postura. Mientras todo eso se maneje, no habría ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? O sea, ¿quién encima que les manda las fijas? ¡Qué Dios! Estudien cinco años de psicología, pues yo estudié cinco años. Mentira, chicos. Miren, sí, en realidad sí se las puedo proporcionar porque si no entran a internet y ahí están todas, o sea, dan lo mismo. Miren, justo lo que yo les iba comentando, no es que haya una pregunta trampa o una pregunta fija, como me dices tú, porque yo, y solemos utilizar preguntas abiertas, como yo les comentaba, por ejemplo, el tema de las fortalezas y debilidades. Eso es una que probablemente les vayan a preguntar y es bueno que ustedes ya la tengan pensada. Por ejemplo, el tema sobre cómo resolver un problema, ustedes también van a, acuérdense, siempre tengan mapeado en su cabeza algún problema que se haya presentado en sus anteriores trabajos o en la universidad, que ustedes lo hayan resuelto de una manera buena, de una manera creativa. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas les van a preguntar. No es algo que esté prohibido, no es que esté yendo en contra de mi código de ética, sino que son preguntas abiertas que no va a importar tanto lo que yo esté preguntando, sino lo que ustedes van a responder. Porque si yo te pregunto, dime cómo resolviste un problema, amiga, sí, lo que pasa es que, bueno, una vez hablé con mi amiga para que me ayude, o sea, no. Mientras que tú respondas, sí, bueno, yo hice esto, 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 cosas puntuales, qué hice para resolverlo y cómo lo mejoré, ya, ok, ya respondiste bien. Entonces, ir siempre mapeando tus fortalezas, tus debilidades, algo que puedas resolver y sobre todo un tema más de, normalmente yo suelo preguntar bastante por el tema familiar, cómo está compuesta tu familia, ese tipo de cosas. O sea, no es que haya una pregunta que yo te vaya a decir, ya con esa la hiciste. Porque si, ok, puedes responder bien esa pregunta, pero si no fuiste bien vestido, si no tuviste una buena presentación, si no fuiste serio en tu entrevista, entonces, en realidad, así la hayas respondido, no es de vital importancia. No sé si hay alguien más que quisiera responder a una duda, no sé si ya tenemos tiempo, igual. Sí, claro. Bueno, ya que estamos hablando de ese tema que es bastante interesante, yo no soy psicóloga organizacional, más bien soy clínico educativa, pero tengo amigos y amigas que me he tomado el tiempo también por ir revisándole su CV en el momento de la entrevista, como igual me preguntan, o no más o menos, qué es lo que se pregunta en una entrevista laboral. Y siempre, en la mayoría, he visto que ponen toda su información, formación, en dónde estudiaron, su experiencia, pero también me doy cuenta mucho en la fotografía que ponen. Entonces, algunas fotografías nos las tomamos de manera formal, mirando hacia el frente, pero, como les repito, por ejemplo, en algunos de mis amigos y amigas, se toman la foto como si estuvieran posando para el Facebook, ¿no? Entonces, no sé cuál ha sido tu experiencia o qué es lo que recomiendas para que les puedas informar a los chicos. Ese es un muy buen punto, de verdad, muchas gracias por haberlo tocado. Chicos, de verdad, lo que acaban de decir es súper importante. O sea, a mí me ha pasado, Dios mío, si ustedes les contaran, chicos y chicas que me ponen una vez, una vez de una chica, una foto de perfil que no salía su cara. Se pueden imaginar que salía, ¿no? O sea, no salía su cara. Imagínense, imagínense para una entrevista de trabajo, ¿cómo una chica puede poner una foto así? O chicas donde sale, ya, ok, sale su cara, pero salen con un escote, no. Entonces, eso no puede suceder, chicos. Eso no, ni chicos ni chicas, porque hay chicos también que salen con también su polo, pues, de la alianza, así, con sus amigos. O sea, Dios mío, no funciona acá, no es así. O sea, a menos que sean, pues, Nadal, ahí sí, bueno, que pueden salir con su raqueta, pero, o sea, no están posolando para nada de eso. Entonces, no funciona así, chicos, de verdad. Eso también es súper importante. El tema de la foto. Ustedes, miren, váyanse a cualquiera de esos estudios de foto y tómense una nomás, para que la tengan siempre como una foto formal, que la usen en su CV o en otros tipos de documentos que se lo soliciten. Y tengan una foto con su camisa y su corbata. Y la tienen pegada ahí, la tienen en su CV. Y es importante que siempre pongan foto, porque a veces hay muchos que no ponen, pero pónganla. Igual es uno, siempre va a ser un punto más, porque es como que te ves más formal. De hecho, el CV se ve mucho más personalizado. Entonces, es importante el tema de la foto, que ustedes puedan implementar o poner una foto adecuada. Ustedes tienen que, no basta con serlo, sino parecerlo, como dice el dicho. O sea, ustedes son personas serias, son personas formales, porque por eso están postulando una empresa importante, una empresa grande. Ok, demuéstrenlo. Ok, yo soy seria, yo soy formal. Ok, voy a demostrarlo poniendo mi foto formal. Obviamente, en Facebook ya pongan su foto en bikini, en polito, shortcito, con su foto de pichangas, todo, de abacán. Pero estoy en el Facebook. Ok, ya es algo personal. Ahora, igual hay que tener cuidado ahí. Ojo, tampoco vale poner todo tipo de fotos, porque nosotros en selección también revisamos este tipo de información. O sea, ahora las redes sociales o te destruyen o te suben. Así como, miren lo que le pasó a esta chica Milet, ya todas deben saber, me imagino. Es exactamente igual. O sea, las redes sociales hacen todo eso. Y aunque no lo crean, chicos, yo lo sé porque veo noticias. Y aunque no lo crean, y aunque no lo crean, chicos, esas cosas son muy importantes. Imagínense que en Facebook salga una foto de alguna chica o de algunos chicos haciendo ese tipo de cosas. Entonces, ya yo como empresa, ok, le fue excelente en su entrevista, pero entro al Facebook, porque hay algunas cosas que son públicas, entro al Facebook y veo cosas medias extrañas. Ya esta chica descalificada. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que publican ustedes. Fotos a veces de una fiesta. Ok, no hay nada de malo estar en una fiesta, estar tomando, para ir al que le gusta fumar un cigarro. No hay nada de malo, pero si en una foto puedes estar tirado con tu vaso ahí al costado. O sea, tampoco es la voz, ¿no? Tampoco es la voz. Tú que aplaudiste, el que aplaudió, es porque, ¿no? Tú tienes tu foto ahí en Facebook. Te voy a buscar ahora. Entonces, no, eso también es importante. Las redes sociales, chicos. LinkedIn. ¿Cuántos de acá tienen LinkedIn? LinkedIn. Todos tienen que tener LinkedIn, chicos. LinkedIn es como, igual es que Facebook, pero es una red empresarial, solamente para el tema laboral. En LinkedIn ustedes ponen su foto de perfil y es como si cargaran su currículum, BTE, igualito. Pero ustedes colocan las empresas o si no han tenido experiencia, no importa, en la universidad en la que están y los cursos que han llevado. Y las empresas ahora buscamos por LinkedIn. Si yo quiero buscar, por ejemplo, a un, no sé, pues, técnico en administración, ok, busco en LinkedIn y ahí me salen todos los técnicos en administración. Entonces, todos tenemos que tener LinkedIn. Actualizado, con foto, como currículum, no es Facebook. Este LinkedIn lo tienen que tener todos. El día de hoy se tienen que crear LinkedIn porque ahora las empresas te buscan por LinkedIn. Entonces, si yo digo, no, no encuentro trabajo, es porque no tengo LinkedIn, pues. O mi foto de Boomerang está, este, una foto indecente. O no tengo actualizado mi CV. Porque eso también, ah, chicos, ojo, tener actualizado tu CV. Porque a veces me envían CVs y yo le pregunto, y en esta empresa, no, ya está desactualizado. No, pues, actualicen su CV constantemente. Y en Facebook también tengan mucho cuidado con lo que publican. Hay algunas personas que suelen usar a veces lenguaje un poco, un poco grosero en Facebook. Ok, o sea, puede ser una broma, qué sé yo, pero ya constantemente también dan una mala imagen. Y ojo que a veces las empresas, tú empiezas a elaborar en una empresa y te agregó tu jefe y te agregó tu amiga y te empieza a agregar la gerenta y te agrega nada y al final todos se van a enterar de tu vida. Entonces, también hay que tener cuidado con lo que publicamos. Cada uno puede tener su opinión. Las opiniones, eso es algo que uno se debe respetar, pero siempre utilizando el lenguaje apropiado y utilizando siempre el tema de la imagen. Cuiden su imagen, cuídenla. Porque esa imagen, cuando es algo positivo, toda la gente se va a acordar. Pero si es alguien negativo, nadie se la va a poder quitar. Si tú tuviste una mala imagen, si tú te creaste una mala imagen, ya es difícil que una empresa se la quite. O que una persona. Y el mundo empresarial es chiquito. Si tú hiciste algo inadecuado en una empresa, esa empresa, esta persona de selección, se va a ir a otra empresa. Y si tú postulas a esta otra empresa, te vas a encontrar con la persona y va a tener malas referencias de ti. Y esa referencia va a pasar a la amiga de tal, a la amiga de tal, y las referencias se hacen virales. Como les digo, ahora con las redes sociales es peor. Tengan cuidado con las empresas. Siempre den el mejor trabajo que puedan. Así sea de la posición que seas, siempre den lo mejor. Porque con sus referencias van a llegar lejos, chicos. De verdad se los digo. Si fueron buenos en una empresa, esta persona con la que trabajaron los va a referir para otra. Y esta persona para otra. Y así es cuando la gente asciende. Cuando uno tiene buenas referencias y un networking muy importante. Por eso, chicos, el LinkedIn es súper importante. Así que todos crean los LinkedIn, búsquenlo en internet, es bastante sencillo crearse. A ver, a nosotros como selección, no solamente me evalúan porque ingresó la mejor persona, sino porque esa persona se queda en la empresa. O sea, ¿a mí qué me sirve como selección? Hacer todo un proceso, porque ustedes no saben, parece sencillo, pero es una chambaza desde filtrar, citar, y no solamente tenemos un grupo de evaluación. A veces tengo cinco grupos para una posición. Entonces, imagínense todo el proceso para que esta persona dure una semana y se vaya. Entonces, a mí me califican mal. Entonces, yo como selección me voy a enfocar porque esta persona sea buena y porque esa persona se quede. Entonces, yo quiero ver cómo tú te ves en un futuro. Si tú en un futuro me dices, la verdad es que yo me veo, no sé, pues no la tengo clara, entonces yo voy a saber, no, este chico no la tiene clara, no tiene definido lo que quiere, entonces probablemente se vaya cada un mes. Entonces, va a ser más difícil que te contrate. En cambio, tú ahora piénsalo, di ahora, ¿qué quiero de acá cinco años? Ok, yo quisiera, no sé, pues estudiar otra cosa, quisiera tener, no sé, me imagino, estoy especulando, una empresa o quisiera formar una familia o quisiera hacer esto, esto, esto. Entonces, tenerlo claro para cuando te pregunten, sí, ok, mira, yo quiero esto, esto y esto. Acá en cinco años yo lo tengo que haber terminado. Entonces, yo como empresa digo, ah, este chico sí sabe lo que quiere. Entonces, lo puedo contratar porque sé que no se me va a ir a la semana porque si no sabe lo que quiere, probablemente ni siquiera sabe si quiere estar en esa empresa o no. Eso también. Bien, justamente lo que hablamos en las redes sociales, los correos electrónicos. Hay algunos correos, chicos y chicas, por favor, que son crazy love, sexy, linda, hermosa, ojitos bonitos, arroba, chicos. Ok, está bien, cada uno puede tener el correo que quiere, eso es válido. Pero para tu CV, para tu LinkedIn, para tu imagen como a una empresa, tengo que tener un correo adecuado. Por ejemplo, yo soy Valeria Verdeguerra, entonces mi correo va a ir acorde a mi nombre, Valeria Verdeguerra. O sea, no me voy a poner, vale, loca, linda, reíta abajo, ojitos bonitos. Entonces, no necesito. Ok, fácil mi correo personal para mis amigos, sí, puede ser este. O sea, cada uno es libre de ponerse el correo que quiera. Pero para el correo que yo voy a dar mi cara a la empresa, tiene que ser un correo adecuado, ¿no? Un correo que sea serio también, como dices tú, que vaya, puede jugar con tu nombre y apellido, con tus dos apellidos, con tu nombre. Eso también es un punto muy importante. Muchas gracias por hacer la contación. Así, súper claros y concisos. Primero, la presencia. Siempre, o sea, lo que no debes hacer, evidentemente, es ir mal vestido y cochino y todo eso, ¿no? Obviamente. El segundo punto importante es el tema de la comunicación. ¿Cómo me comunico? Chicos, desde que llegaste, desde que bajaste de la combi, el taxi, el carro, lo que sea, y pisaste la empresa, ahí te están evaluando. Porque a mí me ha pasado que una vez una chica entró a recepción y a la chica de recepción le dijo, ya, apúrate, ¿puedes llamar a Valeria, por favor, que estoy esperando? Apúrate, así. Cintia, que es la chica de recepción, que es muy amable, me dice, Valeria, ha llegado tu candidata, pero ¿sabes qué? En verdad me ha hablado súper feo. Y me ha gritado, esa chica yo no la considere. Ok, que suba, la entrevisté un ratito y ya. La chica era buena, no les miento, pero con esa actitud no funciona para Incafarma. Entonces, desde que ustedes pisan Incafarma o la empresa en la que vayan, ya los están evaluando. Entonces, algo que es muy importante es cómo tratas. Desde saludar al chico que te abre la puerta, porque buenos días, buenas tardes, eso no le quita nada a nadie, ni eres más ni menos por hacerlo. Ok, el respeto. Hasta la chica de recepción, buenos días, ¿qué tal? Estoy buscando a tal, por favor. Ok, muchas gracias. Y esperar. Desde ahí ya te están evaluando. Eso es muy importante. Y segundo, el tema, como les digo, el tema de la comunicación, cuando hagan sus dinámicas, el trabajo en equipo, sean asertivos. Si uno quiere sustentar su punto de vista, no le vas a decir, pues, como les comentaba de mi candidato, que se paró y le tiró el lápiz. Obviamente eso jamás. Es algo totalmente cero, ¿no? O sea, sí hay que saber defender mi punto. Ok, estoy de acuerdo contigo, pero, ¿sabes qué? Yo considero que podríamos manejarlo de esta manera. Entonces, el tema de la comunicación, verbal y no verbal, el trabajo en equipo, siempre hay que tratar de reforzarlo. Porque es algo que toda empresa siempre va a buscar. ¿Sí? Listo. Entonces, chicos, bueno, espero haberlos podido haber ayudado. De todas maneras, como digo, los invito. Ahí está el standing Cafarma para que puedan ir. Por ahí conversamos un poquito más. Y muchísimas gracias por haberme acogido. Son lo máximo, chicos. Gracias. Un fuerte aplauso para la señorita Valeria Verde. Gracias. 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 Gracias.